Se que estás ahí solo con la intención de chuparme la sangre Tu ganeta te protege bien de tu verdadera intención Crees que no me doy cuenta, estás muy equivocado Pero yo te dejo actuar a ver dónde puedes llegar A conocerte en tu verdadera profundidad Y a conocer gente como tú, a conocer la verdad Pero tu conciencia te comerá el cerebro sin darte cuenta Y tu careta se volverá contra ti Una noche de carnaval y no sabrás cuán eres No la reconocerás Entre la multitud hay gente como tú Las encuentro siempre Descúbrete ya, maldito tu ser Qué pena me das, haciendo del cruel Descúbrete ya, maldito tu ser Qué pena me das, haciendo del cruel Aunque gente como tú las vaya a humillar No tengo por qué aguantarlas de un minuto más Eres de los cuando menos Se los ven ahí no tienen nada Pero quieren tenerlo todo a toda costa Aunque para ellos tenga que pisar la cabeza A tu propia madre Yo no tengo por qué aguantarlas de un minuto más Y yo no tengo por qué aguantarlas de un minuto más Y yo no tengo por qué aguantarlas de un minuto más Escúbrete ya, maldito tu ser, qué pena me das, haciéndote creer. Escúbrete ya, maldito tu ser, qué pena me das, haciéndote creer. Escúbrete ya, maldito tu ser, qué pena me das, qué pena me das.